Llegó con su espada de madera Y zapatos de payaso a comerse la ciudad Compró suerte en Doña Manolita Y al pasar por las Ibeles quiso sacarla a bailar Un paz como dos enamorados Y dormirse acurrucados a la sombra de un neón ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido Gracias por haber venido A abrigarme el corazón Ayer A la hora de la cena Descubrieron que faltaba El interno dieciséis Tal vez Disfrazado de enfermero Se escapó de cien posuelos Con su capirote de papel A su estatua preferida Un anillo de pedida Le mangó en el corte inglés Con él En el dedo al día siguiente Vi a la novia de la gente Que lo vino a detener Cayó Como un pájaro del árbol Mientras sus labios de mármol Le obligaron a soltar Quedó Un taxista que pasaba Mudo al ver como empezaba Las Ibeles a llorar Y chocó contra el banco central 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 Gracias.